Hola caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi. Después de un año sin películas del UCM, llegó Black Widow. Unos meses después, está a punto de llegar Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Es por ello que aquí en Terra 1 decidimos hablarles un poquito más sobre este arte marcialista en estos 17 datos y curiosidades. La primera aparición de Shang-Chi fue en Special Marvel Edition número 15, escrita por Steve Englehart y dibujada por Jim Starlin. El primero es conocido por la creación de Shumagorat, un ser multiversal que bien podremos ver pronto y es un tanto parecido a Starro. Por su parte, Jim Starlin es el creador de Thanos. Creció hasta los 19 años en soledad aprendiendo filosofía y artes marciales. El día que salió de ese recinto fue a petición de su padre, quien lo envió a matar al Dr. Petri. Un hombre sumamente malvado, o al menos eso le dijo su padre. Pero cuando lo conoció, se encontró con un hombre de más de 90 años de edad, por lo que ya no representaba una amenaza para nadie. Aun sabiendo que la venganza no era el camino correcto, decidió matarlo, ya que al fin y al cabo, su padre era el hombre más honorable que conocía. Y si quería muerto al Dr. tendría que ser por algo. Más adelante se descubrió que en realidad el Dr. Petri era un robot. Hablando de su padre, en un inicio era el villano conocido como Fu Manchu. Tal vez este nombre no te diga nada, pero mucho antes de los superhéroes existían los llamados hombres misteriosos. Héroes que habían entrenado al máximo sus habilidades. Serían algo así como los padres de los superhéroes actuales. Y Fu Manchu era el más grande de sus villanos. En Special Marvel Edition se describe a Fu Manchu como un hombre que habla todas las lenguas civilizadas y gran parte de las barbáricas, lo que sea que esto signifique. Es versado en todas las ciencias y artes que se enseñan en las universidades. Y también es versado en ciencias y artes oscuras que ya no se enseñan en estas. Es tan inteligente como tres genios. Logró inventar el elixir de la vida con el que recupera su vitalidad y juventud. Cuando Marvel perdió los derechos de Fu Manchu, el padre de Shang-Chi pasó a llamarse Sen-Shu. Algo que pocos saben es que Shang-Chi es chino-estadounidense al ser su madre, una ciudadana de Estados Unidos. Elegida por Fu Manchu debido a que predijo que la combinación de sus genes daría como resultado al hijo perfecto. Después de 50 años aún no se ha revelado realmente el nombre de esta mujer. Aun cuando es descendencia china y estadounidense, la agencia de inteligencia para la que ha trabajado es británica. Tanto la MI6, que es la misma agencia para la que trabaja James Bond, y para la MI5, agencia que recluta superhumanos como Union Jack o Excalibur. Eso sí, su base de operaciones principal se encuentra en Nueva York, en el barrio chino para ser exacta. Por lo que ha tenido encuentros con diferentes superhéroes, y ha sido parte de diferentes alineaciones y equipos de los Vengadores. Primero en Secret Avengers por petición del Capitán América, y ya oficialmente en el equipo principal después de los eventos de Avengers vs X-Men. Durante su estancia en los Avengers, Shang-Chi recibió diferentes armas mejoradas por Tony Stark, como nochacos electrificados o guanteletes energizados. Aun cuando es maestro en el manejo de varias armas, sin ellas es igual de letal. No solo por su maestría en diferentes artes marciales, sino porque puede percibir los puntos de presión de sus oponentes. Y si le sumamos que es un maestro del ki, como vimos en Iron Fist, cuando Randy cargaba sus puños de energía, Shang-Chi ha dejado fuera de combate a varios superhumanos, como Namor, Spider-Man, un dragón gigante y hasta Thanos. Hablando de Spider-Man, Shang-Chi fue su maestro cuando este perdió el sentido arácnido para que pudiera combatir sin arriesgar tanto su vida. Un entrenamiento similar le dio a Dominó cuando perdió sus poderes de buena suerte. Eso sí, Shang-Chi no entrena a nadie que no crea que está listo para ser entrenado. Siguiendo con Spider-Man, en el evento de Spider-Island, cuando Madame Web le pidió que entrenara el arácnido, Shang-Chi obtuvo poderes arácnidos como la mayoría de los habitantes de Manhattan. Spider-Island es para muchos la historia donde conocimos a este arte marcialista. Y si esta es la primera vez que llegas a este proyecto, proyecto al que hemos titulado como Tierra 1, no dudes en suscribirte, ya que cada semana les traemos datos y curiosidades, teorías, tops y análisis como este que le hicimos a Loki hablando del paradigma del tranvía. Y si ya no siguen y quieren apoyarnos, pueden hacerlo invitándonos un café. Les dejo la página en la descripción. Y o pueden apoyarnos compartiendo nuestros videos en sus diferentes redes sociales para que así la comunidad de los caminantes siga creciendo. Esta no fue la única vez que Shang-Chi obtuvo poderes. En el arco Time Runs Out se hizo voluntario para explorar la ciudad de Kobe en Japón. Después de que X-Nihilo explotara una Origin Bomb, ahí ganó el poder de replicarse a sí mismo volviéndose un ejército de un solo hombre. En Avengers Vol. 8 Nº 40, el ente cósmico conocido como Fénix regresó a la Tierra en busca de un nuevo avatar, decidiendo crear una competencia de artes marciales entre héroes y villanos, siendo Shang-Chi uno de ellos. Este arco lleva el nombre de Enter the Fénix, el cual hace homenaje a la popular película de Bruce Lee, Enter the Dragon. La gran popularidad de Bruce Lee a finales de los años 60 y a inicios de los 70 hizo que varias editoriales crearan sus propias versiones del maestro del Kung Fu. Lo más interesante de todo esto es que Stan Lee quería crear una película o serie basada en Shang-Chi con Brandon Lee como protagonista. Stan Lee se acercó a Brandon para plantearle la propuesta, pero no se llegó a ningún lado por la prematura muerte de Brandon mientras filmaba The Crow. Pero Marvel no desechó la idea, y cuando fundaron Marvel Studios, y debido a que no querían compartir ganancias con otras compañías que tenían los derechos de algunos de sus superhéroes más populares, pensaron hacer películas sobre Ant-Man, Doctor Strange y Shang-Chi. La primera película fue Iron Man y poco tiempo después Disney compró Marvel, y por mucho tiempo no se sabía qué pasaría con el personaje, hasta que llegó el estreno de Daredevil y las series de los Defenders. Se esperaba que Shang-Chi llegara a Netflix, ya que en los cómics es un gran aliado de los vigilantes como Daredevil, Luke Cage o Misty Knight, llegando a pertenecer al equipo Heroes for Hire. Disney decidió terminar sus relaciones con Netflix debido a la creación de su propia plataforma. Para ese entonces ya tenían un plan con el personaje, el cual se dio a conocer en la San Diego Comic-Con del 2019. Ahora es tu turno. ¿Ya conocías a Shang-Chi? ¿Has leído algún arco donde has salido? ¿Esperas ver su primera película? ¿Has visto alguna película de Bruce Lee? ¿Y cuál es tu personaje favorito basado en el maestro del Kung Fu? El mío, claro, es Rock Lee. Rock Lee God. Recuerda que además de este canal, tenemos un canal de anime que se llama Tu Japón, se los dejo acá, en el que hablamos, pues sí, de anime. Tenemos Instagram donde les subo nuestra colección. Bueno, donde les subimos nuestra colección de cositas geek y también cuando salgo con algún outfit de los videos o un cosplay por ahí. Algo así, ¿no? Espero que si les interesa se vayan a dar una vuelta. Entonces, no sé. Esta vez nuevamente intenté a Rock Lee, pero ahora sin la bandita. De Konoha. Pues ya qué, ¿no? Luego lo haré con más calidad. I promise you. Aparte, ya tenemos un coffee, entonces luego estaré subiendo cositas ahí. Por si gustan pasarse. Y nada más. Me despido entonces. Gracias por haber visto este video. Espero que les haya ayudado a entrar en contexto. Yo soy Gigi y esto es Sierra 1. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.